Digamos lo que se sienta en la piel Aquella noche nada salió muy bien Quisiste dar un paseo con él Qué mala idea hacerlo donde yo esté No nos tenemos ni un poco de amor Y sin embargo esto no se terminó Y ahora pasamos de mal a peor Y si hoy te veo con él los mato a los dos Es un decir, no es literal Pero quisiera hacerlo en realidad Los celos ya son para mí Algo difícil de llevar Sentía cuando te decía Quédate tranquila corazón Nos separaremos entre mí los buenos Vuelvo con mi vida, soy buen perdedor Y ahora te sigo a toda hora Tengo que saber con quién estás No hay nada positivo Y se volvió adictivo Y yo pensé que a mí no me podría pasar No, no me podría pasar Quiero tenerte conmigo otra vez Y si te tengo sé que te dejaré Hay algo en ti que nunca aguantaré Y es eso mismo lo que me hace volver Quisiera verte y parar de pensar Con quién estuviste la noche anterior Ya tengo que poder disimular Ya tengo que poder disimular Por el momento es lo que me hace Por el momento es lo que me hace Sentía cuando te decía Quédate tranquila corazón Nos separaremos entre mí los buenos Vuelvo con mi vida, soy buen perdedor Y ahora te sigo a toda hora Tengo que saber con quién estás No hay nada positivo Y se volvió adictivo Y yo pensé que a mí no me podría pasar No hay nada positivo Mentía cuando te decía Quédate tranquila corazón Nos separaremos en términos buenos Vuelvo con mi vida, soy buen perdedor Y ahora te sigo a toda hora Tengo que saber con quién estás No hay nada positivo Y se volvió adictivo Y yo pensé que a mí no me podría pasar No, no me podría pasar